un sándwich que es como de milanesa supongo 4.95 una focaccia 5.95 2.95 estos sándwichitos como de pan natal precios de gaseosas acá tenemos café frío por 2.40 acá hay unos por 1.30 acá tenemos queso, queso menebra, queso mufeta yo creo que voy a ir por estos calzones y vemos en realidad a 2.95 miren lo que son estos postres miren lo que son estos postres acá tenemos unos panes de 250 gramos al más grande chocolates bueno acá tenemos los gallopitas de los pes bueno acá tenemos gallopitas de los pes miren si quieren dar un gustito acá les dejo algunos pesos bueno paquetes de fideos tenemos de 1.65 de medio kilo varias opciones miren estos tipos de tartas y entonces uno compra va 3.50 la verdad que hay de todo la verdad que hay de todo 2.20 3.90 3.50 Yo tengo ojos por las ventajitas Acá 5,5 dólares Acá tenemos ya platos preparados A estos precios Estos jugos los reiguales en todas las áreas de Europa Un poquito más caro quizá Pero tampoco tanta diferencia